Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista. Más deporte. Más series. Más arte y ciencia. Más música y cine. Más documentales. Más entretención para grandes y chicos. Descubre UChileTV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube de Universidad de Chile TV y quienes nos escuchan en la radio de la Universidad de Chile 102.5. Mis colegas no dan más, no pueden aguantarse de hablar de los temas que tenemos hoy, que son muchos y diversos. Hoy conversaremos sobre lo que decantó de las elecciones del 2024 para alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales. ¿Y cuáles son las cuentas que saca tanto el oficialismo como la oposición? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Se aclaran las carreras presidenciales? ¿Surgen nuevos candidatos? Lo veremos dentro de un rato. Además, analizaremos el gran dilema del presidente Gabriel Boric de cara a un forzado cambio de gabinete y desmenuzaremos los escándalos políticos vinculados a Manuel Monsalve y la denuncia por violación e investigación de posible obstrucción a la justicia, en su caso, e infracción a la ley de inteligencia. La nueva querella contra, en el caso Hermosilla, que se dirige contra el abogado y el exfiscal Manuel Guerra. Esta nueva querella es del Consejo de Defensa del Estado. Y la foto de la semana, la investigación y allanamiento de la oficina parlamentaria de Joaquín Lavín León, más conocido como Joaquín Lavín Junior. ¿Qué más? Y tendremos en nuestro espacio de conversación con la militante del Frente Amplio y ex vicepresidenta de Convergencia Social, Jimena Peralta. Y core electa por la región. Y core electa, sí. Core. ¿Quién sabía quién eran los core? Los core. Pregunta. Bueno. Exacto. ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien. Vienen muy ordenadas, las dos investigando todos los números y todo, así que les vamos a dar la palabra de inmediato a... Pero antes. Ah, mi petita. ¿Verdad, verdad, verdad? No, tenemos que hablar de... De cine, querés hablar. De cine y... Sí. No, es que lo que pasa es que yo, ya que nosotros somos un programa de mujeres, yo quiero destacar dos películas que tienen un fuerte énfasis feminista y que son La Sustancia, que es esta película con Demi Moore y con la Margaret Qualley, que es una joven actriz que es hija además de la Andy McDowell, yo no debo todo porque siempre se me olvidan los nombres de los artistas. Es una película muy interesante que en el fondo tiene que ver con la dictadura de la belleza y cómo la belleza se convierte en tu única herramienta de validación y cuando la televisión te dice, ¿sabes qué? Ya estás demasiado vieja y ahí se arma una historia que me parece muy bien lograda como historia, como... Bueno, de hecho, en Cannes sacó el mejor guión y eso como primera película. Y la segunda que quiero destacar es la de Maite Alverdi, que es su ópera prima en ficción, que es el lugar de la otra, con las actrices, bueno, Francisca Levine y Elisa Zulueta, y a mí me pareció una obra hermosa, una joya, también con un fuerte acento feminista y se la recomiendo absolutamente. Muy bien. Para el fin de semana largo. Fin de semana largo. Fin de semana largo. Y Halloween. Ah, no. La sustancia, porque es una película de tanto. Es una película de... Claro, es gore, es fuerte, pero yo diría que no se queden con lo... Con la cosa más... Con lo estético. Claro, con la parafernalia estética, sino que vayan al fondo y eso es lo que importa desde mi punto de vista. Ya, vamos a los números, Yanna. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque yo hablé. ¿Por qué usted, La Matea, trajo... Yo estoy encima... Tengo un cuadro, mira, pero no lo veo. Y no le vayan a corregir ningún número porque ya los chequeó y los contrachequeó. Exacto. Yo quiero destacar que me parece que no hay tal empate en esto de que unos ganaron pero no perdieron tanto. Que ha sido como el encuadre de la semana. Sí, la verdad es que las fuerzas de centro-izquierda tienen un millón cien mil votos menos que la centro-derecha-derecha. Y eso no es poco. Un millón cien mil en promedio porque saquen el promedio de gobernadores, concejales, alcaldes, las votaciones... Ya, saquemos esa cuenta. Un millón de votos menos que... ¿Cuándo? Porque esta es la primera elección. No, un millón de votos menos que la derecha. Menos que la derecha. Sí, no, no se pueden comparar. No se puede comparar con otras elecciones. La comparación con concejales de 2021 que fue la elección anterior se puede hacer solo con porcentaje porque los números son completamente distintos. Y además es muy difícil hacer comparaciones en general porque el padrón electoral, el universo, el fenómeno sociológico del nuevo votante es incomparable. Entonces, yo creo que en general esas comparaciones sirven un poco. Pero respecto de los bloques, un millón cien mil votos me parece que es una diferencia importante. Luego, me parece importante, yendo a ciertas particularidades, la derrota de los caudillos más rabiosos. Iván Poduje, por ejemplo. El propio Francisco Pizarro, que pasa segunda... Orrego. Que pasa segunda vuelta, pero digo rabioso. Y hubo varios dirigentes locales que tienen radios, que son vocerías a nivel comunal que resultaron derrotados. Y todo de ese corte. Además de Marcela Cubillo. Y esto es bien notable porque la derrota de Marcela Cubillo, además de hablar de... Estamos hablando de... El centro territorial de la élite chilena de derecha. Y si nos fijamos bien, dos de las tres comunas de Dinamarca chilena son gobernadas ahora por Evópolis. A pesar de que Evópolis tiene muy poquitos votos, sacó como 2,5%. Pero eso habla mucho de... Muy poquitos votos a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Y luego decir que, además de este millón 100 mil votos de diferencia respecto de la centroizquierda, la derecha ganó en tres de las cuatro dimensiones en que suelen interpretarse este tipo de elecciones locales. Número de gobernadores, número de alcaldes, votos en alcalde y votos en concejales. Y esta última dimensión es la más importante porque es donde todos los partidos tienen representantes en todas las comunas y no se omiten como en nivel de alcalde, nivel de cobre, nivel de cobre no, gobernador. Y ahí hay una victoria en tres de las cuatro dimensiones porque la última es la población gobernada. O sea, el número de chilenos y chilenas que está siendo gobernada por un alcalde de un sector político. El número de chilenos y chilenas que está siendo gobernada o que va a ser gobernada a partir del 6 de diciembre cuando sumen los nuevos alcaldes es de 7,2 millones por el oficialismo y 6,6 millones de la oposición de derecha. O sea, en esa dimensión el oficialismo más la democracia cristiana tiene más gobernados. ¿Por qué eso es importante? Porque para las elecciones presidenciales y parlamentarias los alcaldes tienen redes clientelares, influencias locales que territorialmente son bien importantes. Porque uno dice bueno, son gobernados por esa población pero la mitad no votó por ello. En efecto. Pero la injerencia del gobernador del alcalde a nivel comunal es mucho más directa que la de otro representante popular como un diputado, etc. Y finalmente dos cuestiones. La hegemonía no la tiene ninguno de los partidos sino que la tienen los independientes. Pero eso se repite. Hay 104 alcaldes independientes. En 2021 hubo 105 en número pero el 60% del total de alcaldes son independientes dentro de pacto o fuera de pacto y eso no es poco. Ahora, la mayoría son independientes terminó el tiro. Después vas a tener la palabra de Núñez. No, si yo ya tengo nada que decir porque ya me lo dijo toda la llana. No, para nada. Queridas, no, si lo único que quiero agregar yo tengo, o sea, de los datos que la llana ya pudo repasar. A ver, primero quiero partir con una frase de Rodolfo Carter que hoy día dijo en Radio Agricultura lo siguiente. El gobierno tuvo un castigo pero bastante marginal comparado con lo que debió haber ocurrido y yo esto lo voy a trasladar también a la derecha porque es impresionante cómo efectivamente todo el caso Audios particularmente el caso Hermosilla para dejarlo más claro todavía le impactó harto poco y tampoco le impactó que Renovación Nacional Chile Vamos en general es la coalición de derecha o sea, por lejos que mejor le va con 28% cuando se analiza a los concejales que es muy interesante ahí porque solo los concejales uno vota por los partidos finalmente y ahí Renovación Nacional es el partido más votado en concejales hoy día en Chile y en general es el partido más importante por lo tanto hay que hacer ahí un doble clic respecto de los escándalos siguiendo con los escándalos efectivamente por el escándalo Cubillos y yo digo qué bueno porque nos da una esperanza de que ese tipo de cosas hay una población que por mucho que vote por uno u otro sector en este caso una población que tiende a votar más por la derecha estamos hablando de las condes castiga eso y eso me parece muy importante y me parece muy importante además que haya sido precisamente alguien que era una concejala por la cual nadie apostaba nadie ha dado un peso para decirlo en buen chileno y ella me tocó entrevistarla dos veces Catalina San Martín y era tan impresionante su seguridad y bueno esa seguridad nacía desde primero el absoluto conocimiento que ella tiene de la comuna y del municipio pero el trabajo en territorio y efectivamente lo que ella me decía a mí quedó demostrado que la gente estaba muy indignada con la forma en que Marcela Cubillos había defendido estos 17 millones ya no eran ni siquiera los 17 millones en sí mismos sino la forma en que ella lo había defendido como esta de la libertad que en el fondo es libertad para hacer cualquier cosa yo creo que eso es súper importante y respecto del oficialismo llama la atención que el caso Monsalve que es lo más resonante de los días previos a la elección le afectara prácticamente nada al Partido Socialista o sea tampoco le afectó siendo Monsalve un ahora expulsado militante pero militante al fin y al cabo por 40 años del Partido Socialista el Partido Socialista mantiene 33 de sus 36 comunas y eso me parece un dato increíble y respecto del Frente Amplio para cerrar el tema del oficialismo el Frente Amplio en la elección del 2021 que es la que hay que comparar más allá de lo que tú dices Yarna que había voto voluntario obtuvo 9,15% y en esta elección a nivel de concejales siempre 7,2% o sea técnicamente tampoco le impacta tanto ya vamos a analizar Ñuñoa si efectivamente el caso Monsalve tuvo o no que ver con el fracaso o sea la derrota de Emilia Reyes Bueno ahora la Yarna te estaba poniendo carita Sí Yarna Hablé más que tú Bueno Perdón Hay una tercera persona Hay una tercera persona aquí Bueno para no redundar en el análisis de mis compañeras yo quiero poner el acento en la baja tanto participación como electividad de las mujeres en esta elección no hubo normas de paridad como ha habido como hubo y nos habíamos acostumbrado un poco a las normas de paridad que hubo en las elecciones para organismos constituyentes Solamente uno de cada cuatro candidatos era mujer y a la hora de elegir todavía quedaron menos 17 casi 18% de mujeres quedaron en algún puesto público y yo creo que es un tema que más allá de quien saca la cuenta ahora de fuerzas y coaliciones muestra que hay una distorsión en nuestro sistema democrático del cual nos tenemos que hacer cargo porque las mujeres somos el 50% y si solamente hay 17% de personas mujeres que van a gobernar en los gobiernos locales significa que hay una gran proporción de mujeres que no están siendo representadas o que no logran una representación adecuada con el universo de electores que representan así que para mí ese es un punto importante del análisis y también creo que es difícil obviamente que uno está obligado a hacer análisis globales pero es difícil explicarse que en la misma ciudad en la misma región un alcalde un candidato de de izquierda extra parlamentaria como le podríamos llamar como se le llamaba antes Matías Toledo gana en la comuna más populosa sin el apoyo de nadie digamos porque no era un candidato ni del oficialismo ni menos por supuesto de la oposición y derrota a un cuadro súper importante de renovación nacional que si bien se lleva la mesa por este otro lado pierde un cuadro fundamental en una comuna históricamente gobernada y Renca Renca fue reelegido con 75% un independiente de izquierda que se Italo Bravo que también es otro independiente de izquierda entonces en Pudahuel que también son candidatos que normalmente no están en la prensa no aparecen en los matinales y hablan de tal vez de la importancia del trabajo territorial que el que mencionabas tú no todo es el candidato sin filtro por eso Bueno terminar la idea de los independientes que son el mayor porcentaje 60% de alcaldes elegidos pero esto retrata mucho lo que le pasa al sistema político en Chile y es que son independientes que vienen de los partidos políticos no son independientes que vienen de las organizaciones sociales salvo los casos que tú mencionaste pero en los grandes números y digo esto es lo mismo que le pasa al sistema partidos porque en el fondo no son genuinos independientes son independientes que dicen pucha estar en un partido no no viste bien mejor me voy solo además que el partido no me quiere llevar entonces como yo sé que tengo hartos votos me voy por la libre y lo otro que quería destacar es los votos nulos y blancos porque también varió mucho en concejales que es donde hay votación nacional pero se conoce poco los nulos y blancos fueron alrededor del 20% eso es harto en alcaldes son mucho menos porque el candidato alcalde la gente sí sobre todo los que son incumbentes o sea que van a la reelección sí los conoce y es una campaña más vistosa la del líder local comunal pero en core en core nulo y blanco fueron 25% estamos hablando de un cuarto de los electores de los que fueron a votar 25% entonces eso es mucho pero tengo la impresión de que no habla de un voto de protesta al sistema partido sino que más bien de desinformación no sé quién sabía a priori si llevaron anotados por qué core salvo la entrevistada que tenemos más ratito que core pero en general no era información que uno supiera en mi caso digamos somos periodistas hablamos de esto todo el día y súper informados como que en la última semana me entendí que venían los core o sea donde tenía pendiente gobernador alcaldes, concejales pero core no lo tenía ni registrado yo el concejal y el core lo llevé anotado porque todos pero eso por eso yo también coincido con Jasna en el sentido de que a mí me parece que más que un voto de castigo que era lo que se señalaba porque aquí había dos pronósticos o algunos pronósticos que quiero destacar eso que iba a haber un gran voto de castigo expresado en voto blanco y nulo y no me parece que el alcalde sea tan grande vaya que 10,62 es harto pero no es una cosa tremenda y segundo que los republicanos iban a arrasar y efectivamente al partido republicano no le fue mal en concejales no le fue mal en cores donde tiene en concejales particularmente pasó imagínense ustedes de 3,1 en 2021 a 13,8 pero no logró alcaldías por las cuales estaba postulando no logró gobernaciones importantes es decir bueno en gobernaciones la mayoría va por supuesto a la reelección o a la segunda vuelta quiero decir pero no hubo esta marea esta marea azul es bastante evidente que nulos y blancos es más que nada desconocimiento del tipo de órgano de los tipos de candidatos pero no en alcaldes pero no en alcaldes por eso pero más que voto castigo y ahí la pregunta es de nuevo una pregunta que quedó dando vuelta que no se resolvió en el proyecto que era para alargar la elección a dos días donde se trató de discutir algunos aspectos de este tema es decir el padrón está bien así volvemos al voto voluntario no volvemos al voto voluntario qué pasa con la educación cívica y qué pasa con el voto de los extranjeros que a mí me parece que es un tema digno de discutir en la gran mayoría de los países democráticos occidentales los residentes no tienen derecho a voto tienen derecho a voto los ciudadanos que es una o sea si una persona llega nacionales y no solamente nacionales por ejemplo en Estados Unidos tú puedes llegar como extranjero o sea no haber nacido en Estados Unidos llegas como extranjero primero era residente después de cinco años puedes postular a la nacionalidad y una vez que eres nacional puedes votar nacionales que son los nacionalizados nacionalizados pero yo pensé que estaba hablando de los nacidos pero los residentes o personas en tránsito o que están con visas de algún tipo de trabajo o de estudio no votan en Chile cualquiera con algún tipo de residencia vota y eso puede generar una distorsión importante y se habló de la influencia en la comuna de Santiago por ejemplo ¿qué piensan ustedes sobre eso? o sea yo no tengo el desagregado de cómo votaron o no los extranjeros yo creo que eso es un dato que todavía todavía no está y hay mucha distancia pero te planteo el tema pero mira déjame decir un par de cosas que no quiero dejar pasar a propósito que tú me preguntas por Santiago no 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 a propósito de Santiago no no Santiago a ver primero yo insisto yo creo que los escándalos generales los que tuvimos es que no paramos de escándalos más que se influyeron directamente yo creo que estas elecciones tal como se dijo estas son elecciones locales no es así entonces más influye cómo lo ha hecho la alcaldesa factores mucho más que te tocan más directamente que si un señor llamado Luis Hermosilla o el señor Monsalve ya pero hay comunas hay comunas donde da la impresión que influyó desde luego el caso Hermosilla por la derivación Marcela Cubillo influyó en las condes y en Ñuñoa yo tengo la impresión de que también el cuestionamiento del feminismo del oficialismo vamos a hablar de Ñuñoa pero déjame decirte algo respecto de Santiago lo que pasa es que yo creo que Santiago mucho se dice que el INBA la tragedia del INBA golpeó a ir así Hassler y yo no tengo ninguna duda que si la golpeó pero no creo que la diferencia la gran distancia que la separa con desbordes sea solo el INBA yo creo que acá son muchos puntos para que solo el INBA la gente haya dicho no yo voy a votar por desbordes no yo creo que aquí lo que pasó es que primero bueno la famosa maldición de Santiago y toda esta historia de que nunca nadie se reelige pero fundamentalmente yo creo que el tema seguridad y más allá de que los alcaldes tienen bastantes limitaciones para manejar el tema seguridad pero yo creo que el tema de la seguridad todo el tema del centro de Santiago tú eres tú tienes más elementos que nosotros incluso para opinar al respecto pero yo creo que eso le pasó a la cuenta yo tengo la impresión de que en Santiago influyó el anticomunismo tú decís sí porque es cierto que el tema de la seguridad es un tema en Santiago pero si uno lo mira con el prisma que mira otros alcaldes o sea hubo recuperación de no sé cuántas casas y todas las semanas se recuperaba una casa de narco o sea había medidas bastante visibles cosa que nos importa mucho a todas las personas que en una comuna la evaluación del alcalde si la basura se retira a tiempo o sea hay un sistema de retiro basura hay sistemas de reciclaje o sea desde el punto de vista de la gestión no me parece que haya un punto en que uno pueda decir pudo hacer más fuera de que el crimen organizado está instalado digamos en todo el país o no se le puede atribuir a ella me parece que aquí hay un jugó mucho un sesgo anticomunista y que yo creo que aquí se influyó las torpezas creo yo de la dirigencia comunista de apoyar a Maduro de como verse envuelto en esas en esas discusiones que que generaron o empañaron a ¿y por qué ese sesgo según tú no operó en la elección anterior? porque no sé no sé por qué no operó en la elección anterior porque bueno la elección de 2021 venía todavía con el vuelito del estallido y del proceso constituyente y había voto voluntario y había voto voluntario pero ahí ojo fíjate que y ahí sí creo que puede el anticomunismo también de los inmigrantes también puede influir hay algunos analistas medios enamorados de el retorno a los partidos tradicionales yo vi los números y no me da exactamente eso es cierto que los polos o sea los polos en la derecha que es republicano no perdió nada porque no existía para la elección de 2021 pero no estuvo a la altura de su expectativa pero claramente detuvo el pic y va a embajar eso está claro amarillo recién amarillo no pero amarillo no es polo desaparecieron amarillo no es polo amarillo porque no siguieron creciendo y venían del 36% de la elección de consejeros constitucionales que fue fue una anomalía electoral vinculada directamente al tema del crimen organizado que ahora es un discurso transversal ahora no hay ningún sector político que hable más que lo otro del crimen organizado pero por el otro lado y ahí lo que tú dices Alejandra tienes mucha razón porque el Partido Comunista casi se desfonda respecto a 2021 baja de 12 a 6 o sea se reduce en la mitad y eso es mucho probablemente por las razones que tú mencionas pero el resto mira comparado de concejales 2021 concejales 2024 Chile Banos baja 2 puntos no sube a pesar de que renovación nacional si sube la concertación si tú reagrupas porque el 2021 fueron como concertación un gran pacto baja 12 puntos o sea aquí no hay el restablecimiento de los tradicionales y lo que fue apruebo dignidad entonces que ya no existe pero igual baja 9 puntos o sea no veo no veo esa restauración del antiguo orden de partidos políticos no pero si es un tema es un tema de intra coalición oficialista esta medición y la la interpretación que hacen porque el socialismo democrático más la DC andan digamos con esta canción de que ahora nosotros cantamos más roncamos más fuerte entonces sáquenme sáquenme al partido comunista de la coalición que devaluaron mucho claro ahora lo de amarillo y demócrata es un caso de comunicación política de laboratorio porque un partido que es tan intercendente en votos que todos lo sabíamos lo que pasa que ahora se puede contar pero que es tan intercendente en su presencia territorial en su reigambre con 4% de resultado cero alcalde es impresionante la presencia que tiene en los medios de comunicación ahora llega a tal ridículo que esto se lo preguntaron a uno de sus representantes Isidro Solí y dijo que esto es porque le ponen más calidad al debate entonces ya es como de chiste no pero tú sabes que es muy importante lo que dices tú Yasma porque a ver dependiendo que consideras tú amarillos hoy demócratas ¿no? a ver demócratas y amarillos hoy día votan con la derecha punto así fue con el juez Muñoz así fue en varios de las votaciones más importantes así que de partida o sea no júzgame por tus actos más que por tus palabras y ahí está claro hoy día son centro-derecha entonces decir que el centro no que centro centro-derecha y así es más claro y respecto de la centro-izquierda coincido contigo la centro-izquierda como la antigua concertación prácticamente en el suelo y creo de todas maneras que acá se abre claro una oportunidad para ver bueno qué van a hacer van a constituir un solo partido o va a seguir en la DC terminando en la más mínima expresión preguntas preguntas para continuar en nuestro siguiente bloque porque se nos acabó el tiempo del primer bloque pero tenemos que hablar de la mina le quedan 5 páginas de 9 a la vuelta continuaremos que me faltó una cosita sí pero si a usted siempre le faltó una cosita ya vamos a una pausa y ya volvemos ¿cuál es la receta para el éxito? ¿ser un alumno ejemplar y obediente? ¿estudiar una carrera universitaria conocida y lucrativa? pero ¿te imaginas haciendo otra cosa? quizás la mejor receta es simplemente hacer eso que te apasiona te invito a conocer personas valientes y sorprendentes que nos cuenten los secretos de sus oficios extraordinarios de sus oficios Vuelve a la televisión la mejor serie chilena de ciencia ficción. Gen Nishima. Gen Nishima, no te la puedes perder. Todos los jueves a las 23 horas solo en las pantallas de Uchile TV. Hola, soy Germán Heim, desubicado profesional y no sé qué hago en Uchile TV. Me gusta el deseo y la política. Y en este programa, el debate perfecto, haremos las dos. Bueno, uno electo móvil porque es como el de los cazafantasmas. Es un móvil de los cazafantasmas que básicamente cazamarcistas, en tu caso. Que la izquierda te quiere engañar cazamarcelas. Me han asaltado dos veces, una vez cerca del Estadio Nacional. Ah, ya. Y una vez en Puente Alto. ¿Dónde fue esto? Eso fue cerca de mi casa. Podrías decir que fue un gato en este minuto. No, fue una turba de gatos. Creo que ni la esconde. Este programa dura más de 40 minutos y 30 van a ser solo los gatos. Porque miren el siguiente. Este está coqueto. Sí, coqueto. Ay, fuerte el aplauso. Gracias. Todos los viernes a las 22.30 horas por Uchile TV. Nos vemos. Estamos de vuelta en Descabelladas y queremos invitarlos e invitarlas a ver el último capítulo del debate perfecto este viernes a las 22.30 horas por las pantallas de Uchile TV. Vamos a ver entonces. Vamos ahora a conversar del dilema que tiene el presidente Gabriel Boric con el cambio de gabinete. Pero, por supuesto, le vamos a dar la palabra a Mirna porque se quedó con una cosita en el tinte. No, no, no. Mira, yo quiero... Se quedó con tres páginas de... No, las páginas... Es cortito. Pero quedará ahí. No, solamente decir que a mí me parece interesante lo que pasó con Chile Vamos, hablemoslo así, que es la derecha tradicional, ¿no? La derecha tradicional que la derecha radical la acusa de ser la derechita cobarde. Esto a propósito de Vox en España. Entonces, lo digo esto porque creo que también aquí hay un desafío, ¿no? Un desafío respecto de qué derecha tradicional se quiere, digamos, fortalecer. Si es aquella que cuando vino el Consejo Constitucional quedó subsumida en el discurso más extremo, más papistas que el Papa, tratando de parecerse a los republicanos, o aquella derecha que tiene su propia identidad y que entiende que los acuerdos, los discursos menos beligerantes, la moderación, también es parte de lo que la gente quiere y vota. Esto solamente con un punto que yo tengo ahí respecto de Francisco Rego, que es el candidato que se va ahora a enfrentar a Claudio Rego, porque Francisco Rego precisamente tiene un discurso muy beligerante, es una figura que se ha convertido en lo que es, gracias a un programa llamado Sin Filtro, y, no sé, vamos a ver. Igual que produje. ¿Ah? Igual que produje. Claro. Son los candidatos del Sin Filtro. Por eso te digo, con esas excepciones, no sé si ahora se va a moderar más para poder efectivamente ganar la gobernación de Santiago, pero lo dejo ahí como tema para seguir discutiendo. Digamos que a Berlín Matei también le fue bastante bien con sus candidatos. Exacto. Porque le fue... Oye, y la centro izquierda se quedó sin presidenciables. Ya. Porque suponíamos, bueno, Tomás Bodanovic sale como el rockstar de la elección, pero él parece que genuinamente no quiere ir como candidato presidencial. Y la alternativa ante el no crecimiento de Toaia era Claudio Rego, que se suponía que también iba a emergir con una gran votación ganando en primera vuelta, y eso no ocurrió. Pero veamos qué energía va a tener en la segunda vuelta, porque yo también creo que si Claudio Rego en una segunda vuelta gana con mucho... Está difícil en todo caso, ¿ah? No, está difícil, pero no imposible. Pero yo creo que, o sea, como punto de análisis, es que si en la segunda vuelta llega un orrego abriendo la puerta con una patadita, podría revivir esa posibilidad, pero efectivamente quedó desinflado con... Él generó esa expectativa. Yo creo que fue un error de su equipo. Generó la expectativa de que iba a ganar en primera vuelta, entonces según la expectativa es lo que uno le cobra. Sino que iba a sacar más votos, lo cual es bastante fácil en una elección con voto obligatorio, más votos que el presidente de la República. No, yo le escuché que había abiertamente, fue lo último que fue diciendo que había una posibilidad muy alta de que él no saliera en primera vuelta. Sí, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que la expectativa política que se había generado a través de su equipo, por eso digo... Como republicano, que dice, no, nosotros no leemos la encuesta. Claro, claro, claro. No, nosotros no leemos la encuesta para tomar nuestra decisión. A propósito de encuestas, decisiones, entonces, hay varios factores. Sabemos que el presidente tiene que hacer un cambio de gabinete en algún minuto antes del... ¿Cuánto es de noviembre? 6 de diciembre. Ah, 16 de noviembre. 16 de noviembre, para que sea un año antes de la elección parlamentaria. Claro, tiene que hacer... Tiene hasta ese día para hablar con su gabinete y decir, bueno, ¿quién quiere ser parlamentario? Retírese, retírense. Claro. No, los candidatos a presidente no tienen obligación de salir, pero hay una discusión política de que sería, algunos dicen que sería conveniente, y los que apoyan a ciertos candidatos dicen, no, no es necesario. Bueno, ese debate todavía está abierto. Pero además se han presentado otros problemas, como el caso Monsalve, como la queja del Partido Socialista de que a la salida de Monsalve no quedó ningún socialista en el Ministerio del Interior, y otras reacomodos, porque ahora la gente dice, ¿por qué el Partido Comunista tiene tantos ministros si solo representa el 5% del electorado? Bueno, ¿cuáles son las dinámicas o los factores que van a influir en este cambio de gabinete y cuándo creen que se realizaría? Porque también está algunos que dicen, ¡ah, ahora! Y parece que el gobierno lo quiere postergar lo más posible. Claro, como se presumía una debacle del oficialismo a propósito de escándalos y de un desgaste propio de los gobiernos, se pensó que apenas se conociera los resultados iba a haber un cambio inmediato, pero parece ser que las cosas se calmaron, aunque yo creo que vuelven a tensionarse a partir del caso Monsalve que se repone en la agenda y que ya ha generado la articulación de una acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá que podría evitarse sacándola del gabinete, pero esta vez sí tiene los votos, viene saliendo de una acusación constitucional que ganó, ganó ella, no la acusación, pero en esta oportunidad, dado el enervamiento que ha tratado de generar la derecha con el caso Monsalve por la gestión del gobierno, las dudas, etc., ahora se supone que ella alertó a Monsalve de que había una diligencia y en realidad lo que hizo fue avisarle por petición de la PDI de que había una diligencia y que tenía que ir a la diligencia. Eso dice ella, estas cuestiones tienen que conocerse de primera fuente que es la fiscalía, pero es muy probable que ella tenga que salir por esto. Y ahí se precipita un cambio de gabinete que hoy día Maya Fernández, que es la ministra de Defensa Socialista, dijo que ella se queda, no va al Parlamento. Con los ministros comunistas hubo una reunión, no sé en qué quedaron, reservados. Tienen que resolverlo en Comité Central porque ellos resuelven con sus tiempos. Claro. Pero los tiempos van a alcanzar... Tienen que alcanzar. Antes del 15, pero... Antes de una eventual acusación. Antes de que el presidente tenga que tomar la decisión. O sea, si la tiene que tomar, la tiene que tomar. Los partidos tendrán que apurarse, citarán a Comité Central de Emergencia. Anda a todos a ver. No tengo mucho más que agregarte respecto de este tema. Pero él... Yo creo que el tema de Carolina Toá y el caso Monsalve lo vamos a tratar porque ahora vamos a hablar de los casos en particular. Escándalos varios. Escándalos varios. Pero sobre el cambio de gabinete, a mí me parece que la... Más allá de las peticiones de la derecha, la propia Beli Matei salió diciendo que si fuera ella haría cambio de gabinete al tiro. Yo creo que la tensión está por dentro. Hay un quiebre y una fractura enorme tan grande que es visible. Que es visible. O sea, normalmente estos trapitos sucios se lavan en casa, pero aquí los trapitos sucios están tirados por todos lados. Entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, más Partido Comunista por otro lado, por las esquirlas del caso Monsalve, pero por supuesto que acentúan algo que ya venía de antes. Y la ADC desde afuera carboneando también, porque claro, no es parte del gobierno, pero también aporta lo suyo respecto de la fuerza electoral. Se siente... La ADC está muy contenta porque no desapareció, no se extinguió. Y... Pero 4%. Depende, porque 4% en... En concejales. En concejales y 7% en algo. Sí, sí, sí tienen 7% en... Pero tienen lo mismo que Amarillo y Demócrata. Sí. No, Amarillo y Demócrata no tienen alcalde, ellos tienen alcaldes. No, no, pero porcentaje de concejales. Ah, sí. Lo que se veía en el lado. La votación para el partido, claro. Pero tienen... Increíble, ¿verdad? Oye, una que reporteaba en los 90, ¿te acuerdas cuando la democracia cristiana era ya...? 24% llegó a tener el partido. 24%, claro. Imagínate. Impresionante. Era el doble que el Partido Socialista y el PPD juntos. Y el Frente Amplio. O sea, te equivalía al Partido Socialista, al PPD y a los radicales y a los... No, claro, era la democracia cristiana y todos los demás unidos. Y todos los demás... Sí, 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 sí. Y el arrocito graneado. Claro que sí. Pero bueno, así están los tiempos. Y yo no sé cómo va a resolver el presidente esta tensión, porque me imagino que, por un lado, no le conviene tener a los socios enojados, pero él es Frente Amplio. Entonces, va a ser un problema al cual vamos a estar poniendo atención. Y no, no son poco influyentes y por eso vamos a tratar también los temas de los escándalos políticos. Que tenemos tres, por lo menos, en tabla. Sí, pues. El último. Partamos por el último. Por el último, ya. Bueno, Joaquín Lavín León, o Joaquín Lavín Jr., acaba de renunciar. Hoy día renunció a la UDI. Y es interesante lo que pasó ahí porque Guillermo Ramírez, que está como de presidente, pero todavía no ha sido electo como tal, ¿no? El diputado Guillermo Ramírez, recordemos que él sucede al senador Macaya, que era el presidente, con todo el escándalo de su padre, bueno, renuncia y pasa finalmente a ocupar este lugar. Y Guillermo Ramírez, ayer decía, al tiro, o sea, a diferencia de lo que ha pasado en otros casos de escándalo, él dijo, a ver, a ver, a ver, aquí habrá que ver qué es lo que hay en esta situación y se tendrá que, por supuesto, poner a disposición, si es que así, digamos, pedirle la renuncia. O pedirle la renuncia. No habla de renuncia, pero en el fondo... La expulsión. Pero en el fondo desliza que ya su partido no va a tolerar, digamos, un hecho de estas características. ¿Qué pasa con este señor, Joaquín Lavín Jr.? Es un personaje que se llama personaje de interés en la investigación. Ah, y le copiaron a los gringos. Bueno, así es la cosa respecto del caso de Cati Barriga, pero es una investigación paralela y secreta. Entonces, lo que sí sabemos es que se lo está investigando por eventual fraude al fisco, tráfico de influencias. Y en la... ¿Le carga la llana? Lo voy a decir igual. Y en la arista. Fraude al fisco, emisión de facturas. Siempre que no digas que estás preocupada y ocupada, te propongo. O con el diario del día lunes, la factura ideológicamente falsa, ¿no es cierto?, que es una causa que surge durante la investigación. ¿Pero de qué nos enteramos? Porque todo esto, les digo, es secreto, se está investigando, lo allanan, allanan las oficinas, no es menor que lleguen a allanar las oficinas del Congreso. porque la foto te la encargo. te bromas. una pericia secreta donde hay más gente copuchenta que yo creo que por metro cuadrado de todo Chile. No, imposible. No, tremendo. Lo que pasa es que aquí, para cerrar el punto nomás, a ver, Joaquín Lavín Jr., cuando uno analiza la historia, digamos, de lo que hay detrás de la trama, barriga, recordemos que barriga se la está, entre otras cosas, investigando por un fraude de 33 mil millones de pesos. Se gastó, para ponerlo en cifra, porque a estas cuestiones a uno se le olvida, 480 collares gastó, para comprar 480 collares gastó 16 millones de pesos, 15 mil peluches pagados por, con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública Escolar, el FAEP, que tiene otro tipo de, o sea, estamos hablando de cuestiones que son, se pasó, o sea, ya te pasaste, te pasaste, pero además estamos hablando que en total todas estas irregularidades, todo este esquema que la Fiscalía sostiene que ella hizo para adornar, ¿no es cierto?, sus gastos, sus cuentas, de tal manera que pudiera ella desviar fondos, hasta ahora no se ha dicho que se hayan desviado fondos a su propia cuenta corriente, hablemoslo así, pero es parte de la investigación de fraude. ¿Y qué pasa con su marido? Que su marido, según la investigación, asume un rol, pero era como, a ver, ¿cómo decirlo? La esposa... El señor de la querencia. El señor de la querencia. Y este parlamentario tenía injerencia en contrataciones, desvinculaciones, y hay un testigo que dice, por ejemplo, que él dice, hay que cagar a todos los rojos de la municipalidad, vamos a poner a todos en contratas y plantas del partido de nosotros. Entonces, Joaquín Lavín, junior, investigado por presunto tráfico de influencia y fraude al fisco, y además, hacía y deshacía como parte, uno diría, como un agente externo al municipio, pero al mismo tiempo siendo diputado, o sea, perteneciendo al poder legislativo. Los trascendidos que hay sobre la investigación no son solo de la incidencia que tenía en el gobierno comunal, sino que además pagaba servicios para el municipio con cargo al Congreso. O sea, los pasaba como gastos de su diputación. Ahí están las facturas falsas. Esas son las boletas. Boletas, son las facturas. Bueno, tiene que ser boletas. ¿Quién me dices tú? Ahora, no es primera vez que allanan el Congreso, ¿eh? Maximiano Rasuri, ¿se acuerdan ustedes del diputado? pero no había en redes sociales. Pero no entramos, pero había cámaras. igual lo dijeron. Estaban los canales de televisión, ¿te acuerdas que fue? Pero un escándalo. Sí. ¿Con Marca y Sassi no pasó lo propio? No. ¿No? No fue así. O sea, no que allanaran el Congreso, allanaron sus cosas. Bueno, a mí me sorprende que la UDI con tanta facilidad se desprenda de Joaquín Lavin Jr. que uno se olvida, pero igual es hijo de un candidato presidencial histórico del sector. El que mejor le fue. Claro. Le ha ido. ¿Por qué no lo, porque ella no lo quiere? ¿Qué pasó con Joaquín? Porque hay que cuidar a la presidencial Lillie Matei, ¿o no? Pero no es Chávez que se demoró como tú. No, pero es que, claro. Yo creo que a lo mejor la tolerancia la están teniendo más corta considerando además que se acerca... No, pero siempre fue un UDI un poco discurso de la bancada. Un UDI no querido, sí. De hecho, votó en contra de una acusación constitucional. Si no me equivoco, la última... No. Siempre vota en contra de la acusación. Sí. Votaba en contra de la... Eso al principio. Claro. ¿Cuándo va a votar? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Qué peladoras. Ya. ¿Qué otro escándalo nos trajiste, niña, por Dios, para sacar los calillos? Sacamos los tejidos, El Consejo de Defensa del Estado se demoró, pero sumó una querella en contra de Luis Hermosilla y Manuel Guerra por estas acciones que habrían hecho, coordinaciones, traspasos de información para interferir en causas penales contra contra el interés del fisco y esta querella se suma a la que ya habían presentado los abogados querellantes en el caso Soquimich, Marínez Horvitz, que ahora es la abogada de Monsalve, además, y Mauricio Daza. ¿Qué impacto puede tener esto en la política? Hoy se produce ya una especie de desgaste porque además Juan Pablo Hermosilla está anunciando que en estos días va a sacar el exocet de conversaciones que tenía su hermano con ministros del Poder Judicial y abogados. De las Cortes, claro. ¿Qué pasa? Y una parte que le faltó contar al fiscal nacional Ángel Valencia según él. claro, esos chats no sepan. Pero yo creo que no es mucho lo que tiene, fíjate. Porque claro, pedir favores para ser nombrados es una dinámica que ya todos conocíamos, es parte de las reglas del juego además, institucionalmente hablando, no es ningún secreto. Bueno, ojo que era lo que decía Desbordes cuando apareció. Desbordes pidió, claro, le pidió a un juez que nombraran a otro, o sea, Claro, lo que pasa es que el caso partió así. Pero lo que no, lo que a mí me parece relevante es que esta querella, al igual que los querellantes Mauricio Daza y María Inés Horowitz, del Consejo de Defensa del Estado es contra guerra, además de, es contra Hermosilla en tanto cohechor, pero el que fue cohechado es guerra porque, ya sabemos, le hizo un montón de favores a la UDI primero con el caso Penta, al gobierno Piñera con el caso Minera Dominga, a Piñera de nuevo con los casos de derechos humanos durante el estallido que recordemos en los whatsapp le escribía en línea, casi despacho en directo como lo hacemos los periodistas, a Hermosilla sobre las reuniones desde las unidades de derechos humanos en esa materia. y después pedía pega. Pedía pega para ser nombrado en el Consejo de Defensa del Estado institución que hoy día está querellándose en su contra. Entonces, menos mal que no lo nombraron miembro del Consejo de Defensa del Estado y ahí está el soborno. Pero cuando el Consejo de Defensa del Estado se querella es porque los antecedentes son muy firmes. No se querella por cualquier... No, claro, cuando se querella el Consejo de Defensa del Estado ya las posibilidades de salir libre... Y la formalización viene. Sí, la formalización viene. Y tenemos, por supuesto, todavía muy candentes las esquilas por el caso Monsalve y la revelación reciente de que la Ministra Toa habló con Monsalve el... Martes. La noche, claro. El martes 15 para advertirle que... O para avisarle o para solicitarle, digamos, depende de la interpretación que haga cada quien respecto de la diligencia que iba a realizar el Ministerio Público y esto, por supuesto, generó la acusación constitucional que se está armando y que ya tú señalabas. ¿Por qué este episodio o esta revelación a un caso que ya es conocido por lo menos en cuanto a la respuesta del gobierno? ¿Por qué podría poner en riesgo el cargo de la Ministra? Yo creo que en general hay una intención política de sacarla hace tiempo por seguridad ahora por esto porque es ministraje del gobierno y le significaría un costo político muy alto al gobierno por la manera en que manejó el caso Monsalve y por lo tanto si hay acusación puede precipitar el cambio de gabinete antes de lo que estaba programado para evitar que la acusen porque la acusación no solo significa que es destituida al cargo sino que tiene que abstenerse de cargos públicos durante 5 años Pero la podrían acusar aún saliendo del gobierno ¿no? Sí, hasta 3 meses el plazo pero baja un poquito la presión Ahora, yo quería poner énfasis en otra dimensión para no decir arista ¿En otro aspecto? Otra dimensión de este escándalo porque me parece que la derecha esta semana en estas audiencias especiales para analizar el manejo del gobierno en materia del escándalo Monsalve cómo gestionó su salida que se demoró que permitió que hiciera uso de recursos públicos todo lo que sabemos que se le critica pasaron a otra esfera donde me parece que hay por lo menos 3 si es que no 15 pueblos más allá de lo que les corresponde y es el cuestionamiento del feminismo yo no quiero decir que este gobierno sea un dechado del feminismo pero es mucho más que la derecha de hecho la denunciante en contra de Monsalve ha sido verosímil ha sido creíble ha generado la solidaridad de la comunidad nacional gracias a que hoy día tenemos conciencia de lo que significa denunciar y lo que significa la importancia que tiene la perspectiva de género en la manera de apreciar esto porque antes siempre era mentira siempre era para conseguir algo por despecho o sea digamos que este caso en 2004 no hubiera llegado ni a titulares a menos que fuera de la izquierda porque también es un aprovechamiento político de la derecha tan burdo que fue la misma derecha la que recién en marzo pasado rechazó la ley contra la violencia hacia las mujeres ley que justamente permite mayor protección a las denunciantes de violencia de violación de lo que sea en su razón de ser mujer permite mayor fiscalización de las medidas cautelares hoy día la denunciante contra Monsalve tiene una protección especial gracias a esta ley que ellos rechazaron tiene un tratamiento judicial no revictimizador del que va a poder gozar la denunciante no gracias a la derecha que votó en contra de esta ley y además creen a pie juntilla y están muy preocupados hoy día en buena hora de la víctima pero qué pasó con Paul Schaeffer respecto de los niños que denuncian abuso qué pasó con Karadima respecto de los jóvenes que denuncian abuso qué pasó con O'Reilly siempre pusieron en duda para no ir recién al caso Macaya las denuncias de las víctimas y hoy día es súper creíble y hoy día los demás no son feministas y ellos son feministas dicho sea de paso cuando rechazaron el proyecto contra la violencia hacia la mujer no sólo lo rechazaron y perdieron porque el proyecto es ley sino que después recurrieron al tribunal constitucional en contra de uno de los aspectos más importantes de esta ley que es la educación no sexista que permite justamente formar a los jóvenes y los niños y las niñas y los jóvenes en este tipo de cosas en entender que cuando una mujer no consiente una relación sexual es violación entender que no hay que revictimizar a las víctimas entender todo esto que hoy día de súbito la derecha está entendiendo perfectamente o sea me robaste todas las palabras de la boca ya la verdad es que creo que estás diciendo estás apuntando no lo que pasa es que yo creo que tú tienes mucha razón pero si mira es evidente que más que el fondo lamentablemente porque la historia avala lo que tú estás señalando aquí hay un tema de forma que viene como anillo al dedo si más allá de si se demoraron 48 horas 24 si inmediatamente reaccionaron y ya ese análisis ya lo hicimos ya dijimos en el programa pasado que aquí hay una serie de errores que por cierto y ya fue sancionado por la opinión pública y ya fue sancionado y si fue sancionado en Uñoa se lo vamos a preguntar a nuestra próxima entrevistada ¿no es cierto? respecto de si eso acaso tuvo un efecto en que Emilia Ríos no fuera electa en una comuna donde uno podría decir donde eje del Frente Amplio pero ya hablaremos de eso lo que yo creo que hoy día la pregunta para mí es otra ¿dónde está Monsalve? ¿qué pasó con Monsalve? ¿por qué no está? ¿por qué tiene que estar? yo creo que no, pero espérame es que es importante ¿sabes por qué? porque se instala y con esto se nos dice que tenemos que me hiciste ahí como que me levantaste la ceja solo para cerrar porque además me falta a mí decir pero déjame decirte lo siguiente ¿por qué digo dónde está Monsalve? por supuesto derecho a defensa qué duda cabe María Inés Horvitz una tremenda abogada ex consejera del Consejo de Defensa del Estado lo está defendiendo perfecto presunción de inocencia pero mucha gente se pregunta ¿por qué todavía no ha actuado la justicia? ¿por qué no hay una orden para que la justicia está actuando pero con la celeridad el fiscal ha hecho una demostración importante no me refiero lo dije mal muy bien Jasna con la celeridad con que se actúa en otros casos es una duda que cabe pues que a lo mejor está perfecto y todo está pero la la sensación de las personas es más allá de la flagrancia que comete el mago Valdivia con mago Valdivia pum lo agarraron está listo al tiro preso claro acá hay un hay un proceso que demora más porque la la víctima se demoró más en denunciar pero son preguntas que quedan tampoco una denuncia de hace tres años tampoco una denuncia de hace tres años entonces ahí hay un punto que hay que ponerle atención yo quiero decir que por supuesto hay aprovechamiento político de este tema y es indudable y la derecha no tiene credenciales como para ponerse el cartel del mitú pero yo creo que sí es importante que las autoridades políticas den cuenta de sus actos y a mí hoy día no me queda absolutamente claro que el canal para decirle a Monsalve que tenía que estar en el hotel porque iban a hacer una diligencia con su nombre tenía que ser la ministra del interior no me queda claro que por qué el director de la policía de investigación según su relato le pide a ella que llame a Monsalve para que Monsalve esté en la diligencia creo que no es suficiente la explicación a mí me parece que cuando te están investigando bueno me imagino yo que el fiscal la policía tenía directamente el teléfono le podrían haber dicho está citado requerido venga preséntese o la policía misma que también era subordinada de Monsalve podría haberse contactado directamente y puede que ella haya actuado de buena fe pero esa triangulación me parece que necesita explicación y por supuesto más allá del aprovechamiento político yo quiero analizar ahora lo más importante de este programa y es el abanico de la mera porque mira como le confina el rosado no es que te pasaste si o no pero mira chiquillo por favor por favor la parte la parte más importante del programa japonesita siempre fui de un emperador la japonesita de de la negra eso es catalán sevillana que lindo pero yo lo compré en barcelona pero no importa hagamos como que sevillano pero el barcelona es cuna del flamenco para que tú sepas si pero el flamenco en barcelona no es como en andalucía no pero los tablaos empezaron en barcelona pero yo fui a un tablao otra vez y fue muy malo una golondrina no hace verano pero te compraste la ane tenemos chiquillas que cortar esta interesante conversación porque vamos a una nueva pausa y a la vuelta vamos a estar con nuestra invitada para seguir analizando estos temas de relevancia política Jimena Peralta acaba de ser elegida CORE en la región metropolitana y vamos a seguir con el tejido con ella que más tengo que anunciar algo no nos vamos nos vamos pero volvemos volvemos todo el rato llega a Uchile TV la serie documental que se pregunta por qué The Y Esclavitud Moderna Igualdad de Género Pobreza y Desigualdad Derechos Civiles y Políticos Historias que dan cuenta de problemáticas centrales del mundo en el que vivimos The Y Historias del Mundo para el Mundo yo creo que siempre me dijeron más que cualquier cosa que tenía que ser una mujer correcta de bien tenía que ser señorita y tenía que llegar virgen al matrimonio responsable buena mamá y buena esposa historia llena el silencio y los terrenos sangríos me leo en la historia que mil veces se ha perdido tomar desayuno hacer aseo verse de coreana mientras tejo lavar la loza doblar la ropa ordenar arreglar a los niños para ir al colegio preparar las colaciones ir a dejarlos al colegio cuidar a mis papitos fue lo más lindo que de todos los cuidados que he hecho llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá en mi casa hay hartos fastamas a mí no me da miedo al contrario me hacen sentir acompañada yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa en otra época estamos de vuelta en nuestro espacio de conversación junto a la militante del frente amplio y ex vicepresidencia presidenta hoy que me cuesta hoy día las palabras de convergencia social Jimena Beralta ¿cómo estás? además electa ya dijimos core muy bien muy bien gracias muchas gracias muchas gracias por venir queríamos contar porque hablando de los temas de mujer que es una madre joven o sea reciente 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 aunque joven el joven en la guagua pero además en política mi primera pregunta ¿cómo hiciste para combinar campaña maternidad? que duro sí yo vengo saliendo de una campaña el fin de semana salí electa y dije bueno como no se va a poder armé un equipo muy lindo al que le tengo muchísima gratitud y cariño y les dije chiquillos vamos a tener que hacer una campaña feminista así que yo puedo hacer campaña entre esta hora y esta hora hay algunas horas que son sagradas porque mi guagua me da siesta necesito estar con él a esta hora necesito darle pecho cosas tan obvias y tan naturales de la vida que todas fuimos guaguas en algún momento y hubo una mamá haciendo eso y que hoy día está tan invisibilizado y ¿sabes qué? funcionó funcionó fue bonito hicimos un Tetris más o menos para acoplar los tiempos pero resultó y también para mí en lo personal le da todo un nuevo sentido a lo que hago obviamente cuando uno se mete en política tiene ideales convicciones pero se reafirman y adquieren un nuevo cariz cuando uno es mamá y bueno estoy muy contenta que lindo a pesar de que como dijo Alejandra en el primer bloque ¿cuánto? ¿el 17% de las alcaldesas son mujeres? 17% de las alcaldesas 17,6 digamos y el promedio en general de todas las autoridades de regiones donde no hay ni siquiera una alcaldesa donde no hay una alcaldesa ¿cómo interpretas primero que nada si nos puedes contar un poco cuál es el rol de los consejeros regionales porque yo creo que era una de las elecciones lo dijimos aquí que tuvo más alta abstención votos nulos y tal vez más desconocida por la población y qué es lo que puedes aportar desde ese lugar si la votación de consejera de consejero regional quizás no se conoce tanto porque es reciente también antes había designación de core si era muy era muy oscura esas designaciones claro porque las atribuciones que tiene las funciones la misión que va a cumplir al consejo regional es muy importante en primer lugar decide sobre cómo se distribuye financieramente los recursos públicos en la región y a ese respecto bueno tiene que decidir si es que vamos a gastar la plata del gobierno regional en veredas en iluminación en clínicas móviles y a ese respecto ha habido mucha innovación de parte del último gobierno regional encabezado por el gobernador Orrego en darle un uso muy versátil a esos fondos públicos en alianza con los municipios principalmente y también con las organizaciones sociales que postulan a fondos del gobierno regional y es una de las formas que tiene la institucionalidad el estado de la región en este caso de poder valorar la organización social entonces por ejemplo una junta de vecinos dice este es nuestro proyecto nuestro sueño queremos que se yo hacer talleres sobre la prevención de distintas enfermedades sobre la promoción del deporte y el gobierno regional otorga recursos primera función la segunda función que es muy importante es la fiscalización de los distintos servicios públicos y de las distintas actividades que están relacionadas con la región velar porque cada peso público se gaste en las necesidades de las personas en la dignidad para las personas en el bienestar de la ciudad que es algo que es muy importante y que bueno es lamentablemente celebre en el último tiempo porque los gobiernos regionales en su primera elección ¿cierto? algunos de ellos hicieron noticia por el mal uso de estos recursos públicos porque quizás con demasiadas solturas se otorgaron recursos públicos a instituciones privadas que los gastaron pensando y actuando sin ninguna regulación más firme y sin una fiscalización más firme segunda atribución fiscalización y la tercera es quizás la más desconocida pero que a mí me gusta mucho que es la función normativa en la cual el consejo regional piensa cómo regular la región que es algo que nosotros difícilmente nos preguntamos a veces miramos las comunas ¿cierto? como unidades más pequeñas dentro de la ciudad pero la ciudad es un todo con su espacio más urbano pero también con la ruralidad la última vez que pensamos la planificación de la ciudad de Santiago fue hace décadas atrás y hoy día es un buen momento para mirar las urgencias que nos atienden pero también para planificar hacia el futuro como por ejemplo podemos planificar el área industrial de la ciudad de Santiago cómo podemos conservar la ruralidad sin que la ruralidad se vaya construyendo simplemente como espacios dormitorios para la urbe cómo podemos pensar que las distintas actividades económicas laborales etcétera puedan generar un todo armonioso en la región metropolitana en las distintas ciudades de Chile pero en particular en el caso mío en la región metropolitana esas son las tres atribuciones de una consejera regional y en la ciudad de Santiago en el Gran Santiago la región metropolitana elegimos 34 está sábado y domingo con una mayoría de derecha a diferencia de la elección pasada con una mayoría de derecha con una segunda vuelta en el gobierno regional de Orrego versus Orrego entonces está por verse con qué criterio con qué mirada van a distribuirse los recursos con qué mirada se va a fiscalizar y con qué mirada se va a normar cuestión que es muy importante en el siglo que viene ¿por qué? porque se va a revisar el plano regulador metropolitano de Santiago y ahí podría significar que zonas que son rurales podrían transformarse en habitacionales por ejemplo por ejemplo o pudiera resultar yo no creo que sea así porque confío mucho en la responsabilidad política que tenga el consejo regional al respecto pero que tengamos un debate sobre la especulación inmobiliaria que es un debate que se ha dado en algunas regiones y en otras ni siquiera se dio porque la verdad que la industria entró a comerse en los barrios Jimena me gustaría preguntarte ya que fuiste vicepresidenta de Convergencia Social hoy Frente Amplio la unidad de todos los partidos de la izquierda y quiero preguntarte el Frente Amplio tiene de dulce y agraz en esta elección ¿no? porque tiene el tremendo triunfo de Bodano Vitovio en Maipú Ripamonti en Viña del Mar el triunfo de la candidata del Frente Amplio en Valparaíso Legana Sharp Camila Merino Nieto Camila Merino es la de de Vitacura Nayar pero son alcances son Camilas son Camilas hubo en Peñalolén que está por verse porque ahora Renovación Nacional está impugnando pero el candidato Miguel Concha se impone por 120 votos pero Ñuñoa tú me decías el otro día les duele ¿qué pasó ahí? bueno Ñuñoa hay cerca de 170.000 personas que sufragaron que decidieron en la soledad de la urna quién querían que fuera alcalde o alcaldesa decidieron entre cuatro opciones y las dos opciones que más votación obtuvieron son el alcalde electo Sebastián Sichel y la alcaldesa saliente Emilia Ríos hubo una diferencia de cerca de mil votos entre 170.000 o sea fue una elección que estuvo voto a voto estadísticamente reñidísima y a nosotros nos duele nos duele mucho yo no creo que sea una gran derrota como ha planteado la derecha una gran derrota fue la derrota de Carla Rubilar una gran derrota fue la derrota de Marcela Cubillo que es una candidata presidencial de la derecha que cae esta fue una elección que estuvo voto a voto y claro nos duele porque es una comuna donde las cosas estaban haciendo bien después de mucho tiempo en que se estuvieron haciendo mal la derecha fue gobierno comunal en Ñuñoa durante décadas y décadas y décadas el candidato Sichel en los debates en sus presentaciones públicas rememoraba tiempos dorados de Ñuñoa y uno se preguntaba cuáles eran esos tiempos dorados porque cuando gobernó la derecha de Ñuñoa que lo hizo en el año 96 hasta justo antes que asuma la alcaldesa de Emilia Ríos bueno se ha comprobado no por meras acusaciones sino que por los tribunales de justicia que hubo actos reñidos con la ética con la probidad que hubo delitos contra la fe pública y de hecho el alcalde anterior al alcalde de Emilia Ríos está en este momento con medidas cautelares precisamente porque está siendo investigado porque él con plata pública Andrés Sari pagaba millonarias indemnizaciones a sus contactos políticos que en realidad no eran indemnizaciones a trabajadores eran favores políticos que se estaban pagando usó la Corporación de Desarrollo Municipal como caja para sus favores políticos entonces es doloroso porque se estaba haciendo una gestión que daba un cambio a esa visión que invirtió mucho en sacarla como una delante de un estancamiento largo distinto a lo que quizás se dice como caricatura por parte de la derecha en Ñuñoa no se estaba buscando como que el programa político del Frente Amplio se implementara en la caricatura que se suele realizar sino que en Ñuñoa se estaba recuperando los espacios públicos se estaba favoreciendo la organización comunitaria porque cuando crece la organización comunitaria se achica el crimen organizado y se achica el narco se estaba iluminando se estaba repavimentando se estaba poniendo el día una comuna con sus necesidades urgentes y bueno es dolorosa la pérdida en Ñuñoa pero yo no tengo ninguna duda de que el legado de Emilia Ríos de haber sacado una comuna del estancamiento en el que estaba va a perdurar creo además que nosotros en general no solamente el Frente Amplio sino que el amplio arco de partidos políticos y de organizaciones sociales que son muchas que respaldaron el mandato de Emilia Ríos y también su reelección van a saber pasar por este tiempo y que prontamente esa comuna va a poder ver tiempos mejor y va a volver a estar conducida por los sectores progresistas y tengo mucha confianza en eso Jimena y a propósito de sectores progresistas ¿cómo ves tú a la izquierda? me refiero a la izquierda tradicional el Frente Amplio y el Partido Comunista o sea el oficialismo después de esta elección porque hay varios analistas que han dicho se restablece el orden anterior pero uno ve el Frente Amplio con un poquito más de votos que el Partido Socialista en ese partido siempre han temido a esta tesis del reemplazo de que viene el Frente Amplio a sacarlos para apoderarse de la izquierda y más bien ha aparecido una cierta convivencia a pesar de varios en todo caso ¿cómo ves tú esto con el nuevo ordenamiento de fuerzas postelectoral? mira en los últimos años hemos tenido tantas elecciones que si es que los análisis que se hicieron después de 2021 2022 2023 2024 fueran tan petrios nada de lo que ha pasado hubiese ocurrido entonces ¿qué pasa? si es que nosotros analizáramos la matemática tras cada elección y pensáramos que esa matemática expresa la correlación de fuerzas de la sociedad el pensamiento de la ciudadanía de forma exacta estaríamos creo yo contándonos una ilusión lo cierto es que en los últimos años hemos tenido muchas elecciones en las cuales hay elementos de continuidad y elementos de cambio en esta elección se pronosticó un tsunami para los sectores progresistas y de izquierda y la verdad es que aquello no ocurrió no ocurrió y eso es llamativo toda vez que esta elección tiene varios factores que la hacían especialmente peligrosa por así decirlo para los sectores progresistas y de izquierda ¿a qué me refiero? es una elección de medio término para el gobierno y habitualmente sobre todo desde el principio de los 2000 hasta la fecha las elecciones de medio término habían sido fatales para el gobierno de turno cualquiera esté fuera las elecciones del 2008 por ejemplo son fatales para el gobierno de turno en ese momento y aquí se rompe ese patrón y esta elección de medio término no es fatal para el gobierno sino que por el contrario logra algo bastante llamativo logra ampliar su arco de alianza incorporando a la democracia cristiana un entendimiento electoral idealmente también político y también logra que se siga manteniendo un voto mayoritariamente progresista cuando uno considera ¿por qué votaron las personas? me refiero a la elección de concejal y también a la elección de alcaldes en que uno considera la cantidad de población entonces el tsunami que se pronosticó no ocurrió y eso yo creo que vale la pena tener en consideración que es necesario comparar no solamente con el año 2021 que es la elección municipal anterior sino también con el año 2023 que es la elección anterior a esta que tiene voto obligatorio y que elige representantes me refiero a la elección del consejo constitucional esa es la elección con la que también vale la pena comparar y que nos dice ese contraste ese contraste nos dice que el 35% que sacó republicanos no se repite que la amenaza electoral que ellos tenían de sacar la primera mayoría de los concejales y muchísimos alcaldes no ocurrió que lo que hubiese sido esperable o pronosticable de un entendimiento en la derecha no ocurrió tampoco entonces yo creo que estas elecciones si es que uno pudiera resumir dan resultados mixtos dan importantes victorias para uno y otro sector contundente derrota también para uno y otro sector y en términos generales mantienen abierta la disputa por la elección parlamentaria y presidencial del 2025 y en cuanto a tu pregunta Yasma de la coalición de gobierno yo he sentido en esta elección algo muy fiel creo que es que nosotros nos comprometimos a enfrentar esta elección con unidad y eso no lo hicimos por un deseo sino por una necesidad que es que no queremos que las ideas de derecha y los gobiernos de derecha avancen y yo siento genuinamente que esa voluntad de unidad no fue un papel firmado sino que ha significado que hemos hecho campañas juntos que donde perdimos perdimos juntos que donde ganamos ganamos juntos y que tenemos la voluntad de que esta unidad que nos permite no solamente sumar fuerza sino que multiplicar fuerza se proyecte en el tiempo y creo que también esa unidad está favorecida por una relación más o menos equilibrada de las fuerzas de gobierno si es que uno vea las elecciones de concejales de consejeros regionales es una elección relativamente equilibrada a ese respecto nadie se impone sobre nadie y te puedo hablar por mí a mí me parece que tanto el Frente Amplio como las demás fuerzas que forman parte de gobierno hemos comprendido hemos valorado y queremos continuar con esta alianza porque puede ser una síntesis que saque lo mejor de cada una de las partes que la componen ¿cómo ves la posibilidad de la segunda vuelta para Claudio Rego? para Claudio Rego ahora hay que llamarlo simplemente Claudio para que no se para confusiones mira algunos pronosticaban segunda vuelta sí, segunda vuelta no yo creo que Claudio Rego va a ganar la segunda vuelta de gobernador porque mediante su gestión ha demostrado con hechos y no con diagnósticos ni palabrería que él logra convocar actores diversos distintos para conversar y sacar resultados de esa conversación en torno a las urgencias que tiene la región y también a cómo pensamos la región de aquí en adelante eso ha hecho él al sentar a alcaldes de distinto color político a las distintas instituciones a la Defensoría a la Fiscalía a la PDI eso ha hecho él teniendo una visión muy dinámica de cómo el gobierno regional puede colaborar con las urgencias del país en particular con seguridad y también con la planificación a otras urgencias muy importantes de la región tales como la crisis hídrica de la que se habla a poco y por otro lado tenemos el candidato de la derecha que a mí me parece que con él es bien difícil tener una conversación sobre qué piensa de la ciudad él más bien está preocupado de tener un discurso vociferante muchas veces a través de insultos no congrega él divide y lo hace de un modo que creo que no suma mucho el debate público y además me parece bien evidente que él no está preparado para asumir el cargo de gobierno regional así que yo veo que va bien vamos a anotar esas palabras para cuando venga esa elección no quiero dejar de preguntarte cuánto les ha afectado como Frente Amplio el caso Monsalve mira para el Frente Amplio lo ocurrido con el ex subsecretario Monsalve yo diría que es algo absolutamente incompatible con nuestro proyecto político no es un un mero hecho que nosotros observemos y critiquemos sino que es algo que sin duda golpea muy fuerte no solamente al Frente Amplio sino que al conjunto de la coalición de gobierno yo yo creo que las cosas a ver el manejo que se ha tenido ha sido un manejo que ha tenido que ponderar las distintas necesidades por un lado efectivamente existe un marco jurídico que regula este tipo de circunstancias en las que se necesita sigilo reserva pero también políticamente se ha respondido diciendo para mí lo más importante que es que cuando alguien tiene la valentía de denunciar sobre todo la valentía de denunciar a una persona que es poderosa que tiene una posición que ostenta digamos una serie de privilegios que hacen difícil esa denuncia a esa denuncia nosotros le tenemos que creer eso no significa que estamos haciendo un acto de fe procesal judicial para nada si significa actuar como si esa denuncia y como si otras pudieran ser verosímiles enviando entonces un mensaje de que con ese criterio se van a tratar casos tan delicados como este no fue claro eso al comienzo del gobierno cuando la primera reacción bueno eso en materia de investigación pero de lo que se ha consabido de lo que se ha visto el propio gobierno en palabras de la ministra todo hacia autocrítico de su actuar y a mi tampoco me parece que se hicieron las cosas de la forma más óptima pero creo que bueno son cosas que es difícil prever y yo me quedo con la decisión sí muy firme y el mensaje muy firme de respaldar la denuncia que se realizó y actuar conforme a los criterios que a mi me dejan tranquila y que es un criterio que por cierto contrasta con el criterio que han tenido otros sectores políticos que han buscado instrumentalizar esta denuncia este dolor de una persona de carne y hueso y junto a ella de miles de millones de víctimas haciendo de alguna forma quitándole validez a su testimonio instrumentalizándolo y exponiéndolo ahora te da la impresión de que las primeras horas después se fue ordenando la reacción del gobierno pero las primeras horas en que además no estaba el comité político han dicho explícitamente las ministras Orellana y Vallejo que no estaban no supieron se le creyó a Monsalve se le creyó su versión porque si no uno no entiende que le den tantas horas para ir a hablar con la familia yo no digo que no se le crea la víctima porque además no se conocía la denuncia en ese minuto y lo dijeron y lo explicaron pero pero las contemplaciones que se tuvieron con el presunto agresor dan la impresión de que si fue creíble o sea los engañó quiero decir si es que se prueban no es posible yo lo que entiendo y lo que es de conocimiento público es que todo eso va a ser manera de investigación porque efectivamente puede haber habido un abuso de la posición que lo ostentaba en ese momento que dio para equívoco nos quedan tres minutos así que una lección una pregunta cortita no mira quizás yo para cerrar el tema porque este es un tema que los golpea al gobierno y a la izquierda previo a la elección tú dirías que hay lecciones que de aquí se aprendieron pero con mucho dolor estas lecciones o sea te quiero decir porque una cosa es lo que está en la cabeza es la teoría y otra es lo que ocurre en la práctica quizás ahora con este caso el gobierno que venga sea el color que sea va a tener otra forma de reaccionar o más rápida o más oportuna no sabemos pero tú dirías que hay una lección que quedó ahí marcada anotada en piedra podríamos decir a mí me parece bien que a todas nosotras como sociedad nos va a reflexionar lo que ocurrió yo creo que evidentemente se sacan lecciones al menos confío que así es para el sector político que nosotros representamos tengo fundadas dudas de que así sea para otros sectores políticos en una materia distinta pero más o menos del mismo ámbito ayer conocimos las noticias del diputado Lavín y lo primero que ha hecho su partido es hablar más bien de la presunción de inocencia antes de la vergüenza pública que es que con la plata de todas las chilenas y chilenos y en particular de las personas los vecinos de Maipú se hicieran negocios entre una alcaldesa y un diputado que entre sí guardaban una relación de cónyuges yo quiero pensar que este sector político saca una lección estoy segura que la sociedad también lo hace pero tengo fundadas dudas de que la derecha reflexione sobre esto y haga algo distinto a buscar sacar un rédito político de corto plazo bueno muchas gracias Jimena nos encontramos nosotras el próximo miércoles donde yo afortunadamente no voy a conducir ah yo pensé que ni vas a estar que se ha imaginado no no si voy a estar gracias mis compañeras de programas por todo el análisis y a quienes nos ven y escuchan nos invitamos a ver la repetición de cada capítulo todos los domingos a las 22 horas en Uchile TV nos vemos la próxima semana muchas gracias Jimena por estar con nosotros hoy y doble agradecimiento porque la guagua se quedó en la casa agradecimiento a mi mamá así agradecimiento a las mamás como le llamamos eso es jurídicamente redes de apoyo pero si no tuvieramos mamá abuelas vecinas amigas sería muy difícil la maternidad así que nos vemos el próximo miércoles chao chau 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 Gracias por ver el video.